La idea original de Jorge Montenegro cobra nueva vida a través de Radio Nacional de Honduras Al presentar cuentos y leyendas de Honduras Los relatos que se vienen contando de boca en boca como parte del folclore y tradición nacional Llegan hasta el más apartado rincón del país y más allá de las fronteras patrias por nuestro programa Gracias a su correspondencia Y ya con ustedes cuentos y leyendas de Honduras Desde uno de los barrios apartados de la capital nos envían un relato Es Margarita Ponce que escribe Antes se le conocía como el Puente Colorado Luego se fueron construyendo casas en lo que hoy se conoce como la Colonia Sagastume Sin embargo en aquellos años cuando no había casas ahí Los jóvenes de la capital iban a bañarse en las aguas cerca de una quebrada que por ahí corría Muchos de las escuelas iban ahí con frecuencia Todos los muchachos Así como personas que vivían en Buenos Aires y en la Concordia Hacían sus paseos al lugar Llevaban ropa para lavar La que extendían en grandes piedras que había en esa zona de la quebrada Cuentan que existió un muchacho llamado Luis Que acostumbraba ir con su novia y sus amigos A un lugar que ellos llamaban el Pozo ¡Eh! 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 ¿Sabes? ¡ Arbeitsclavísima presented all seu! ¡Sada perro esto, aquí! ¡Trea, mano! ¡Pero aquí tenemos unos octavitos para agarrar calor, Luis! Dejémonos para después, hombre Juan No fregués, hombre ¿Y qué pasó que no trajiste eso? Ya es puro novia, hombre. Se enojó, hombre. ¿Ah? Puro gusto conmigo, como dicen allá de puro aire. Y solo es novia, ya se enoja. Vos sabés cómo son algunas mujeres, hombre. No puedes ver a otra en la calle porque ya te están reclamando, hombre. Mirate que no hice nada mal, hombre. Solo le dije adiós a una amiga mía. Y eso fue todo. Eso fue todo. Se puso más arrecha que un sapo, hombre. Hasta Chávez, ¡puma de braves, amigo! Ya fue todo, ya fue todo. Es que te quiere mucho, hombre. Por eso es que te sale tanto, Luis. Pero es mejor. Ya cuando a la mujer le vale que el marido mire a otras mujeres o no le hace caso, es seguro que le están poniendo los cachos, hombre. Eso sí, pero no debería de ser tan enojada, hombre. Yo le he dicho que no es enojada. Ay, Luisa, las mujeres es difícil de entenderlas, hombre. No te acordás de Paquita cuando vivió conmigo. Te acordás de Paquita, ¿eh? Paquita, la de Hugo, sí, hombre. Esa Paquita, uy, hombre. Esa mía andaba vigiando hasta con almuerzo y cena. Sí, hombre. Yo iba allá, ahí estaba ella. Hasta que un día las cosas se empeoraron. Cuando apacó a golpes a mi hermana creyendo que era una mujer que yo tenía porque la estaba abrazando a mi hermano. Sí, sí, yo me acuerdo, hombre. Eso fue macaneado, hombre. Y un macaneo el que se armó, hombre, con la Paquita. Pero bueno, estamos hablando más de la cuenta, hombre. Tírate el pozo, hombre. Cuando los dos amigos bañaban a frescas aguas, les pareció escuchar voces de mujeres. Oí vos, ahí como que andan unas mujeres, hombre. Vamos a ver, veníte, veníte, vamos a ver. Te digo que me has encargido. Yo estoy en pinta, hombre. No, 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 no creo que estén desnudas, porque no se oye chapalear agua, pero están desnudas. Mira, piedrota, mira, veníte por aquí, veníte por aquí, hombre. Andate vos por ese lado y yo me voy por este. ¿Estás saliendo? No te dejen ver para que no salgan corriendo vos. Entendido, entendido. Vámonos, vámonos, vámonos. Ay, mira, qué bien. Las mujeres se reían y no se entendía lo que decían. Los amigos maliciosamente se fueron acercando. Y al llegar al lugar convenido, cuando dieron la vuelta por la piedra, se fijaron que ahí no había ninguna mujer. Ay, ay vos, mira, aquí no hay nadie, no fregues. No hay nadie. Yo creo que esas jodidas nos sintieron y se fueron. Sí, porque no las he visto, no las veo. De nuevo se encontraron para comentar extrañados. Sí, oíme, oíme, pero, pero ¿por dónde se van a ir? Si, si lo que hay ahí es monte, monte tupido, ¿ah? Tendrían que haber salido por, por donde nosotros nos venimos y no, y no la miramos. Y por ese lado hay zarza, hombre, y van a explicar, fíjate que si a todos, no será que tuvimos visiones, vos. No, 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 mira, no me gusta nada de esta papada, hombre, porque, porque clarito las oímos que se estaban riendo, y se estaban secreteando, y se estaban riendo, hombre. Sí, verdad, yo también me fijé si había huellas de pie descalzos porque tenían que haberse metido al agua. Sí, por lo menos. Yo no vi nada de eso, hombre, mira en la arena. Sí, hombre, no será que no, que nos quieren hacer una broma sabiendo que, que, que siempre venimos a bañarnos al pozo, vos. Ya sabes, sí, eso es, ajá, y nosotros estamos haciendo conjeturas aquí. Eso es, eso es, ya me imagino que son aquellas hipotas que vienen en la concordia, hombre. ¿Quién es? Y que, si, aquella, hombre, y que siempre bromean con nosotros y nos tiran babosadas, hombre, no serán esas mujeres. Las que pasan con chicos, esas, esas, sí, pero si fueron ellas, ¿por dónde salieron, hombre? Ya me pusieron pensativo otra vez esas mujeres, hombre. ¡Oíste, Luis! ¿Oíste, Luis? ¿Oíste, Luis? ¿Oíste? No me gusta nada esta papada, mejor vámonos, hombre. ¡Shh! Agárate un zapato, chiqui. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se me olvidaron los cazones. ¡Que se quede! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡La faga! ¡La faga se me quede! ¡Esta sí que no es conmigo! ¡Vámonos! 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 Ni cuenta se dieron que corrieron sin parar Hasta llegar al parque La Concordia Iban con el pelo parado del susto que se habían llevado Y ya cuando habían descansado platicaron ¿Qué pedo el que lo sacaron? ¿Oye usted qué feo? ¿Se rieron esas mujeres? No, no, no será que no quieren que nadie se bañe ahí Y por eso ponen mujeres para asustar a la gente Eso era un azoropero Pero mira, por estas crucitas, mira Por estas, que no vuelvo a bañarme en el puente colorado Uy, ni quiera Dios Cualquiera se puede hacer loco ahí Pero es hasta ahora que solo fuimos los dos que nos asustaron Porque hemos venido con las novias Y no nos ha sucedido nada de eso Ni vayas a decir lo que nos sucedió Porque se van a reír de nosotros Y van a decir que ya nos hicimos maricas Pico es cera Pico es cera Pico es cera Pico es cera Pasaron los días y los amigos mantuvieron aquel secreto guardado celosamente Ni a sus novias, a quienes les tenían confianza Le dijeron una sola palabra de lo sucedido Una mañana las muchachas entusiasmadas Luis, Luis, queremos ir a bañar al pozo allá en el puente colorado ¿A dónde? Hoy tenemos feriado allá en el puente colorado Llévennos, llévennos, muchachos Eh, mejor vámonos a otro lugar a pasear, Mary Solo para el pozo quieren agarrar, hombre Ay, ¿y vos qué decís, amor? ¿Qué decís? Mira, Daisy Ay, ¿de si qué es? ¿Verdad, Luis? Luis tiene mucha razón Solo para el puente colorado agarrar Solo para allá agarrar, hombre Ay, pero es que allí es solo Y es bonito, muchachos El agua es heladita y zarca No hay pozas ondas Solo ese pozo donde se bañan ustedes Vaya, Luis, vamos Sí, Luis, vaya, Luis ¿Qué decís, Juan? ¿Qué decís? Estando con ella nosotros no nos podemos No les puede pasar No, no, no les puede pasar qué, muchachos No les puede pasar qué, ¿qué? Este quiere decir que con ustedes Podemos pasar bien las horas, hombre Claro, claro Y que están azorrados, hombre Están todos, eh Así que vamos a llevar refrescos, hombre Y algo de comer para estarnos allá todo el día ¿Qué dicen? Ay, ni cosa mejor Ay, ya me tenía decepcionada Decepcionada Pero no, mi amor Vos bien sabés cuánto te quiero Y no me gusta que estés triste, hombre Además, ¿qué nos puede suceder a los cuatro, hombre? Ya los cuatro podemos agarrar, hombre Bueno, ¿y qué les ha pasado algo? Los veo como maliciosos, ¿qué, muchachos? No, 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 no Sol es una broma ¿Verdad, Juan, que Sol es una broma? Sol es una broma Las queríamos ver cómo se ponían, hombre Ya estaban coyotas, ¿verdad? Ay, solo pencadas pasan pensando Vamos, vamos, hombre Vámonos Vámonos a comprar las cosas que vamos a llevar allá al puente colorado, hombre No, pero a mí me van a dejar escoger lo que compremos, muchachos Sí, está bien, está bien, mujer A tú una panela de dulce voy a llevar yo Vos mandás, hombre Llévate un octavito por cualquier cosa, hombre Vámonos, chicos, vámonos Compraron lo necesario para pasarla bien La pareja de enamorados Llegaron temprano al puente colorado Tomaron una pequeña vereda en cuesta Y se fueron por la orilla de la quebrada Cuyas aguas saltarinas bordeaban dos piedras blancas del lugar Ay, ¿por qué no se mantiene aquí? Ay, qué bonito este lugar Miren, sí, hombre, sacudí ahí Y creo que no hay hormigas Sacudí ahí, Densi, sacudí ahí Yo te ayudo a ponerlo, Marisa Vayan a conseguir leña, muchachos Que vamos a improvisar un fogón con esas piedras Que nos pueden servir Yo voy a... No, no, no se molesten Yo voy a colocar las piedras Y les voy a meterle ahí en medio Mientras ustedes preparan la carne Para cocinarla Salen esas carnitas Mira, mientras tanto yo me voy a poner el traje de baño Porque tengo unos monos de darme un chapuzón aquí Después vámonos otras, muchachos Ya, ya, ya está Pásame los fogón, Luis Ahí te van, ahí te van, mira Gracias, gracias Ok, ok Y esta carnita está quedando bien condimentadita Ay, estas muchas se van a chupar los dedos Pero hay que dejar que se queme la leña Hasta que solo queden las brasas Para hacer la carnita y que quede rica Densi ¿Qué, qué, vos? Ay, qué suerte Mira, yo traje este cartoncito para soplar Cuando ya queden solo las brasas Eso es lo que me gusta de estas mujeres Que en todo andan pensando En todo andan pensando Sí, nos cambiamos, Luis Sí, hombre, a eso iba a ponerme el traje de baño Me voy a poner el traje de baño Llevámonos otras, muchachos Los jóvenes se divertían de lo lindo en aquel paseo Al que ellos le llamaban el pozo Después de darse un chapuzón Se pusieron a asar la carne Y comieron hasta satisfacerse Corrieron las horas Y cuando recogían las cosas Llegó un señor Bueno, jóvenes Veo que le gusta venir a este lugar Buenas, señor ¿Usted vive por aquí, señor? Oh, aquí me llevo cortando leña Para vender entre un cigal Bueno, lo había visto por aquí Niño Pero vive por aquí cerca, ¿verdad, señor? Desde aquí se mira la casita donde vivo Es aquella, ven ahí para allá, para allá abajo Ah, la que está allá abajo Ay, qué bonita, la casita, qué bonita Se ve la casita Bueno, por lo que estoy viendo ya se van, ¿verdad? Ah, sí, señor Venimos a pasar un rato Diego Me llamo Diego ¿Y ustedes? Mire, él es Luis Él es Juan Él es Daisy Y yo me llamo Manny Pues mucho gusto Por lo menos me alegra ver gente joven Por estos lados Nosotros siempre venimos por aquí Me gusta mucho este lugar, hombre Qué fresco Se respira aire fresco Rico Y el agua Bueno, ya Gracias Este es un lugar muy lindo, fresco El agua parece que estuviera con hielo Pero como ustedes son jóvenes Soportan el frío Muchas gracias, muchacho Allá adelante hay una poza un poco profunda Creo que es la única Porque por toda la quebrada Hay sitios bonitos para bañarse Pero no son muy profundos Eh, eh, eh Usted dice el pozo Ay, es que estos Así le han puesto a esa poza ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo? ¿Y por qué le pusieron así el pozo? No Es que no es una poza como las otras, señor Esta es redonda Más parece un pozo malacate Tiene mucha gente por aquí, don Diego No, no, no Muy poca gente viene ahora ¿Qué quiere decir entonces que antes Si venían muchas personas, don Diego? O sea, caravanas de jóvenes y adultos Los que venían por estos lados ¿Y qué venían a hacer? Bueno, aunque siempre vienen mujeres Ajá Vienen mujeres aquí a lavar ropa para... Pero se quedan en la parte de abajo No suben hasta aquí ¿Y por qué será que ya no vienen acá? No es que los quiera poner nerviosos Ajá Los que venían por estas pozas Han oído risas y secretos de unas mujeres Ajá Pero cuando van a ver al sitio donde oíen las risas Nunca encuentran nada Nunca, nunca Nunca encuentran nada Por eso la gente se ha ausentado del lugar Temen que de un momento a otro le salga algún fantasma ¿Y usted ha oído a esas mujeres? No, yo todo el tiempo las oigo Siempre que subo aquí para cortar la leña las oigo reírse Y hablan en secreto Las palabras del viejo estremecieron a los muchachos Luego se despidieron de él Y le dejaron algunas cosas de comer Al llegar a la capital no dejaban de comentar Lo que les había sucedido Y especialmente lo que les había dicho don Diego Ni loca muchachos, vuelvo a ir a esas cosas Ni loca Y bota y si baja Ni yo mijito ¿Qué tal si no se hubieran salido esas mujeres ahí? Uy, yo de la germina persona Por lo visto don Diego está acostumbrado a oírlas Y no se pone, no les pone atención Pues de lo contrario a estas alturas estaría loco de remate ese señor Eso es muy cierto hombre Y yo que pensaba invitarlos para que fuéramos el próximo sábado Bueno, ya estaba bromeando hombre, estaba bromeando Y muchachos y porque no vamos, somos cuatro ¿Qué nos puede pasar? O es que ustedes son igual que Daisy de nerviosos muchachos Esa sí es mujer A la hora de la hora yo también voy ¿Qué decís Juan? ¿Qué decís? Claro que voy porque yo hice la propuesta Entonces Pues vamos, no sé, el próximo sábado hombre Pero hay que llevar alguna cruz o algo por si la tula son Yo voy a llevar el rosario de mi mamá Y yo voy a llevar la magnífica muchachos Ya ven, ya ven Todos vamos a ir preparados Yo voy a llevar también el rosario Llegó el sábado y todos acudieron a la cita reuniéndose en el parque La Concordia De ahí partieron a pie hasta llegar al puente Colorado Subieron la escarpada cuestecita por el viejo caminito Y se instalaron en el lugar de costumbre Se bañaron con cierto recelo Pero al pasar las horas y ver que nada sucedía Agarraron confianza Se pusieron a contar chistes, se cambiaron de ropa Y se alistaron para regresar a la capital Eh, 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 muchachos, ve Allá viene aquel señor Eh, ¿cómo dijo? ¿Qué se llamaba? ¿Qué se llamaba? Se llama Diego ¡DON DIEGO! ¡Hola, DON DIEGO! Hola, muchachos Otra vez por aquí Aquí estamos, señor, hombre, aquí estamos ¿Y usted qué tal le va con la leña, DON DIEGO? Bueno, pues, ya corté la leña en la mañana Pero me vine por estos lados porque hoy huía Pero son ustedes, ¿verdad? Eh, cuéntenos, eh, cuéntenos, DON DIEGO Ha oído otra vez a estas mujeres Ay, ¿por qué será? ¿Qué asustan? O a la gente que viene aquí a divertirse Como les dije la vez pasada, siempre las escucho Es que eran dos hermanas que venían a lavar ropa aquí y a bañarse también Pero un día una de ellas se resbaló en una piedra y cayó en la poza y no sabía nada La otra se metió a salvarla y también se ahogó Caramba, qué desgracia ¿Y hace mucho de eso, DON DIEGO? Sí, hace más o menos unos diez años ¿Y no hubo quien las ayudara, usted? No, no, cómo no Yo traté de ayudarlos sobre las mías Pero me arrastraron al fondo Y los tres morimos en la poza Por fortuna, nada le pasó a los muchachos Aunque perdieron la razón por unos días Pero jamás regresaron al pozo del Puente Colorado Muy buenas noches La idea original de Jorge Montenegro cobró nueva vida A través de Radio Nacional de Honduras Al presentar Cuentos y leyendas de Honduras Los relatos que se vienen contando de boca en boca Como parte del folclor y tradición nacional Llegaron hasta el más apartado rincón del país Y más allá de las fronteras patrias Por nuestro programa, gracias a su correspondencia Muy buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video